Tras ser llamada la princesa de la gente, ganándose el corazón del reino unido y parte del mundo como la princesa de Gales, gracias a su personalidad amable y dulce, sería este reconocimiento el que a su vez la fue acercando a un triste y misterioso final, que marcaría la historia no solo de la monarquía sino también del mundo, convirtiéndose en una de las tragedias más recordadas de la época. Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Fue una de las frases más polémicas que dejó Lady Di en su entrevista con el periodista Martin Bashir para el programa Panorama de la BBC, ese que pasaría a la historia aquel 20 de noviembre de 1955, pues en medio de los títulos que apuntaban a un matrimonio infeliz entre el príncipe Carlos y Diana, esta contaría su lado de la historia sin filtros y develando sus secretos más oscuros, pues en este no solo admitió que había sufrido de depresión y bulimia, sino que incluso llegó a lastimarse los brazos y piernas a sí misma. Por otra parte, también denunció el acoso de fotógrafos y periodistas, destacando el escaso apoyo que recibía de la familia real, aunque a su vez desvelando sus propios errores dentro de su relación como lo fue su ingenuidad, incluso antes de su boda y sus propias infidelidades. Ahora, así como esta entrevista le valió la empatía de muchos, atormentaría a la corona que indudablemente prefería dejar los asuntos privados guardados bajo llave, y más si estos salían a la luz sin previo aviso, pues Diana sería el talón de Aquiles de la monarquía. Todo lo referente a ella les causaba un problema que en la mayoría de los casos le fue imposible evitar o resolver de alguna forma, y el fracaso del matrimonio entre ella y Carlos solo sería uno más en la lista. Tanto para la familia real como para el resto del mundo era claro que nada marchaba bien. Carlos seguía enamorado de su amante, Camila Parker Baules, una mujer casada, y Diana simplemente había sido la candidata perfecta para que el príncipe Carlos hiciera una familia, por lo que rápidamente se convirtieron en mártires de sus propias decisiones. Tras los múltiples titulares alrededor de la pareja, los cuales incluían posibles intentos por parte de Diana de atentar contra sí misma, discusiones entre ambos que podían haber llegado a la violencia, y desplantes del príncipe Carlos que no solo empañaban su figura de esposo sino también de padre. Para nadie fue una sorpresa que en diciembre de 1995, tras confirmar su relación extramarital, el heredero a la corona aceptara formalmente su divorcio, el cual habría sido aconsejado por la reina. Diana por su parte prefirió anunciar su propio acuerdo de divorcio y sus términos, irritando al palacio. Además meses después volvió a molestar a todos cuando acusó a Taiji Ligi Burke, asistente personal de Carlos, de haber abortado a un hijo entre ellos, pues esta mujer habría sido la nueva conquista del príncipe antes de aceptar el acuerdo de divorcio. Sin embargo, la realidad es que Diana una vez más fue engañada, pero no por su esposo sino por el periodista Martin Bashir, quien falsificó pruebas para incriminar a Taiji de esto ante Diana, sabiendo que ya la princesa de Gales sospechaba de una relación entre esta y su esposo. Independientemente de este nuevo escándalo, el divorcio se concretaría y Diana finalmente sería libre de emprender una nueva vida lejos de las ataduras de la monarquía. Si bien desde entonces Diana principalmente se centró en compartir más tiempo con sus hijos, los príncipes William y Harry, igualmente comenzó a ser perseguida por fotógrafos y periodistas que buscaban la primicia de lo que sería el siguiente paso para la princesa. Pero sería esto lo que arruinaría su primera relación seria tras el divorcio, con el cirujano Hassan Khan, pues este no soportó la presión de ser la nueva conquista de la mundialmente reconocida princesa de Gales. Dicho esto, no fue hasta meses después que conocería a Dodi Al-Fayed, productor de cine y heredero multimillonario de Mohamed Al-Fayed, un empresario que se había acercado a la familia real después de comprar los almacenes ingleses de Hogwarts, proveedores oficiales de las residencias de la reina Isabel II, la reina madre y el príncipe Carlos. Por tanto, Mohamed en una ocasión que compartió con su única amiga de la realeza, la princesa de Gales, la invitó a ella y a sus hijos a pasar unas pequeñas vacaciones a su villa en Les Parcs de Saint-Tropez en Francia, donde también estaría Dodi. Para entonces Diana pasaba por días de acecho por parte de la prensa, siendo este el motivo por el que accedió a la invitación con la que terminaría conociendo a su última pareja sentimental, pues junto a él finalmente se vería a una Diana segura de sí misma y contenta, incluso tras finalizar el viaje con Mohamed. Y en vista de que los príncipes regresarían a Inglaterra para estar con la familia real, ella pasaría otros días a bordo del yate de Dodi en las riberas francesa e italiana, aunque manteniendo una relación muy discreta. Pero pese a ello, Dodi, tanto por su propio encanto bondiana como por la presión de su padre de que finalmente se estableciera con una buena mujer, quería que la relación avanzara y constantemente le demostraba a la princesa todo lo que estaba dispuesto a ofrecerle. Pero claro que a esas alturas a ella nada le sorprendía y su prioridad seguía siendo sus hijos. Además, todavía se estaba recuperando emocionalmente de todos sus años de casada, superando la bulimia y la depresión, para llevar una vida saludable que le permitiera cierta estabilidad, tanto a ella como a sus hijos, pues incluso se presume que había estado comunicándose con Carlos en busca de aliviar la tensión entre ambos por el bien de William y Harry, pues ambos esperaban continuar brindando lo mejor de sí mismo como padres. Aunque con respecto a esto último, en años recientes un diario publicó que la expareja real ocultó el nacimiento de una niña, quien actualmente se encontraría viviendo en los Estados Unidos, pero que ésta incluso en algún momento llegó a Inglaterra para intentar hablar con el hijo de la reina Isabel II, mas no se lo permitieron para evitar escándalos. Claro que sin pruebas, esto sigue siendo una teoría más, pero se cree que el motivo por el que no la reconocerían es porque ésta nació en medio del divorcio, cuando su simple existencia significaba un drástico cambio en los acuerdos ya firmados y discutidos, por lo que prefirieron entregarla en adopción. No obstante, la realidad es que pese a los secretos entre ambos, cada uno hacía su propia vida, y Diana compartía con Doty, que muy seguro de sí mismo no solo ya pensaba en pedirle matrimonio, sino que incluso la llevó de sorpresa a una joyería en Monte Carlo, a comienzos de agosto de 1997, en donde inevitablemente, Diana puso los ojos sobre una impresionante sortija en forma de estrella, que tenía cinco diamantes, la cual incluso Doty mandaría adaptar para ella, por lo que entre sus viajes por venir, estaría una visita a París, donde se encontraba la sede de la joyería en la que le entregaría la versión creada expresamente para Lady Di, pues Doty ya estaba listo para hacer la propuesta. Y es que a pesar de que Diana esperaba regresar lo más pronto posible a Inglaterra para estar con sus hijos e iniciar los preparativos para el cumpleaños de Harry, Doty la persuadió de acompañarlo a París en donde también visitarían la Villa Windsor, que para entonces la tenía alquilada Mohamed Al-Fayed, quien presuntamente le insistió a Doty con que llevara a la princesa allí para convencerla de la gran vida que tendría a su nado como su esposa. De tal forma, tras incluso adelantarse a los hechos y comprar un regalo a Harry para asegurarse de tener algo que llevara a Inglaterra, Diana accedió a visitar París primero, pasando por la villa y hospedándose en el Hotel Ritz, del que Mohamed era dueño. Pero contrario a lo que algunos podrían haber imaginado, en Francia la obsesión con Lady Di parecía aún mayor que en el Reino Unido, y desde que pisaron la capital francesa la tarde del 30 de agosto de 1997, el vehículo en el que se transportaba la princesa era perseguido y apabullado por fotógrafos. Aunque debido a que el plan era solo pasar una noche, al principio no le dieron demasiada importancia. Sin embargo, al caer la noche y justo después de que Diana hablara con sus hijos, asegurándoles que volvería a verse muy pronto, tenía planeado cenar en el restaurante Chess Benoit con Doty, pero se vieron obligados a cancelar debido al acoso de los reporteros y terminarían yendo al Espadon, el restaurante del Ritz. Aunque tras sentirse incómodos ante la mirada de los clientes, la pareja compartiría cena en la suite imperial esa noche. Incluso el servicio de seguridad del hotel que seguía muy de cerca a la pareja, se preocupó por la presencia de dos clientes que cargaban dos grandes bolsas de plástico, aunque se descubriría después que solo eran turistas, pero curiosamente en las bolsas llevaban rollos de cámaras fotográficas. Esto mientras que en la habitación, Doty informaría a su padre su intención de volver con Diana al apartamento que tenía en París. Pero Mohamed le desaconsejó la salida advirtiéndole que a las afueras del edificio se encontraban más de 30 fotógrafos. Aún así, se ordenaría a Henry Paul, jefe de seguridad del hotel, a que emprendiera labores de chofer para llevar a la pareja a su destino, acompañados por su guardaespalda Trevor Reese Jones. Antes de su salida, primero abandonaría el lugar otro auto conducido por el chofer habitual de los Alphayette, con la intención de atraer a los paparazzis, una acción que minutos más tarde se daría como un acto fallido, pues al cumplirse la medianoche, la pareja abandonaría el Ritz por la puerta trasera del edificio, embarcándose en un Mercedes-Benz negro alquilado, que conducía Paul, quien acababa de compartir copas con compañeros de trabajo. También los acompañaría Trevor Reese Jones, guardaespaldas de la pareja, quien trabajaba para la familia Alphayette, quien se sentaría como copiloto, mientras que Diana y Doty ocuparían los asientos traseros del vehículo. Paul pondría en marcha el auto a toda velocidad, asediado por más de 20 paparazzis que en motos y vehículos buscaban fotos de la pareja. Por esto, el conductor seguía órdenes de Doty de tomar diferentes caminos para despistar a sus seguidores, y uno de esos caminos sería el Túnel del Alma, cerca del río Sena, al que entraría a una velocidad de más de 120 kilómetros por hora, algo que ocasionaría que Paul perdiera el control rápidamente, rozando con el parachoques trasero de otro vehículo que circulaba por el túnel, hasta chocar con una columna del paso subterráneo. El impacto provocó que el auto diera un violento giro sobre sí mismo y golpeara la pared del túnel, lo que no solo causó importantes daños en el vehículo, sino en todos sus pasajeros. El duro golpe provocaría la muerte casi instantánea de Doty, y mientras llegaban algunos paparazzi a fotografiar la trágica escena, y otros intentaron prestar auxilio, Diana se encontraba recostada contra su asiento cuando el fotógrafo Romault Rad abrió la puerta y comprobó que seguía con vida, por lo que intentó sacarla, pero ésta tenía su pie derecho atrapado bajo un asiento, solo pudo mantener apenas consciente, haciéndole saber que la ayuda estaba en camino, pero estaba gravemente herida, por lo que no dejaba de quejarse del dolor, tenía lesiones en el pecho, heridas que sangraban en su cabeza y el glúteo derecho, además de múltiples fracturas en el brazo derecho, esto mientras que la policía intentaba alejar a los fotógrafos, llegando a arrestar a cinco de ellos después de que continuaran tomando fotos en lugar de ayudar. Finalmente, tras 15 minutos de espera, la ambulancia apareció, y a Diana le pusieron una mascarilla de oxígeno, y en segundos perdió el conocimiento, pues Diana sufriría un paro cardiorrespiratorio, por lo que tuvieron que someterla a reanimación cardiopulmonar, pero pese a que su corazón volvió a la tierra, tenía que ser inmediatamente trasladada a un hospital, pero considerando la delicada condición en que la princesa se encontraba, la ambulancia circulaba a muy baja velocidad, una medida de precaución que aunque la hizo llegar con vida al hospital, tras incluso sufrir un segundo paro cardiorrespiratorio, no evitó que se produjera un shock hemorrágico y un tercer paro que llevó a los médicos a realizar una cirugía de emergencia, la cual reveló una grave hemorragia interna, pues su corazón se había desplazado, provocando el desgarro de la arteria pulmonar y el pericardio. Tristemente, ni inyecciones de adrenalina, ni masajes cardíacos y tampoco descargas eléctricas servirían, por lo que la princesa Diana de Gales perdería la vida alrededor de las 4 de la madrugada del 31 de agosto de 1997. La noticia de su fallecimiento sería anunciada horas después por parte del ministro de interior Jean-Pierre Chevenement y el embajador del Reino Unido en Francia Michael Jay, pero pasarían más de nueve horas para que el príncipe Carlos y las dos hermanas de Diana, Sarah y Jane, hicieran acto de presencia en el hospital francés donde fueron recibidos por el entonces presidente Jacques Chirac y sería su ex esposo, quien acompañó su cuerpo de regreso a Reino Unido, donde serían enviados a una morgue para un examen ese mismo día. Se iniciarían las investigaciones pertinentes y los señalamientos irían en todas direcciones, pues aunque la noticia fue emitida como un accidente, había aspectos que no encajaban con lo que hubiese sido una tragedia inoportuna. Por un lado, gracias a la autopsia realizada al chofer, se comprobaría que éste se encontraba en estado de ebriedad y a su vez había presencia de antidepresivos y antipsicóticos en su sangre, por lo que claramente esto pudo haber influido en su pérdida de control, lo cual igualmente se uniría al exceso de velocidad, ya que intentaba huir de los fotógrafos. Inclusive en el 2008, tras culminar una serie de investigaciones al respecto, un jurado emitiría el veredicto de homicidio involuntario por parte de Paul y de los paparazzi que perseguían al vehículo. No obstante, por otra parte, se llegó a señalar que ninguno de los ocupantes del vehículo llevaba el cinturón de seguridad, aunque algunos medios afirman que Rhys Jones, único sobreviviente, sí lo llevaba y sería por esto por lo que se salvaría. Ya con respecto a estos puntos habría dudas, pero también se sumarían los señalamientos en contra de Paul, pues algunos trabajadores del hotel llegaron a afirmar que él incitó a los fotógrafos a esperar la salida de la pareja. Asimismo, la nula investigación con respecto al automóvil con el que rozarían bajo el puente causaría nuevas incógnitas, ya que él mismo, a pesar de haber sido una aparente víctima de Paul mientras él perdía el control, no llegó a frenar y tampoco se sabría nada con respecto a su chofer en medio de las investigaciones. No fue hasta años después que se descubriría que James Adamson, el posible conductor de aquel vehículo, se hizo la vida, a lo que muchos señalan que pudo haber sido por el sentimiento de culpa, de haber tenido cierta responsabilidad en el accidente. Ahora bien, las acusaciones que realmente trascendieron serían las demitidas por Mohamed Al-Fayed, ya que sería él quien al enterarse de la noticia, inmediatamente levantaría sospechas sobre si realmente se trató de un accidente, o si por el contrario, todo había sido planificado. Al-Fayed se basaría en una carta que había dejado Diana días antes de la tragedia, en la que aseguraba que temían perder la vida en un accidente automovilístico, posiblemente orquestado por el príncipe Felipe de Edimburgo, involucrando directamente también a su exesposo, el príncipe Carlos. En dicha nota, que sería publicada en el 2003, Diana indicaba, mi esposo está planeando un accidente en mi carro, falla de frenos y una grave lesión en la cabeza. Incluso Mohamed contrataría a agentes de inteligencia militar para que investigaran los hechos, pero finalmente todos coincidirían en que no había indicios de una conspiración. Pese a que públicamente sí existen incongruencias un tanto inexplicables que podrían ser citadas como pruebas de la existencia de una conspiración, tal y como lo fue la ausencia de imágenes de un circuito cerrado de televisión comúnmente activo en las carreteras y que podrían haber mostrado el trayecto del Mercedes hasta el lugar de los hechos. Aunque se explicó que durante las investigaciones fueron entregadas imágenes, más ninguna resultó relevante para el caso, debido a que la mayoría de las cámaras estaban enfocadas hacia otras zonas del recorrido. Resultados que de igual forma no lo convencerían, lo que lo llevó a declarar en una oportunidad. No fue un accidente. En lo profundo de mi corazón estoy convencido de ello. La verdad no podrá permanecer oculta por siempre. Así como también sostenía que quienes habrían intervenido en el asesinato serían inteligencias militares británicas, en colaboración con la inteligencia francesa. Pero la realidad es que sus declaraciones a veces rozaban la mentira, pues hasta llegó a asegurar que Dodie no solo le había pedido matrimonio a Diana, sino que incluso ésta habría aceptado y que visitaron la villa que alquilaban porque la princesa estaba embarazada. Una historia que muchos otros allegados a ella desmintieron. En otra ocasión también acusaría a la corona de racistas, pues creía también que todo había sido planificado para evitar que Diana, quien todavía los representaba, se casara con un musulmán. En fin, muchos fueron sus señalamientos, y esto ocasionaría que fuese señalado como un loco conspiranoico, o simplemente que todo sería producto del duelo que pasaba. Pues con sus acusaciones solo buscaba desahogarse y encontrar un culpable en medio de lo que en últimas instancias fue oficialmente descrito como un horrible accidente. Claro que de igual forma las teorías con el paso de los años continúan extendiéndose. Incluso señalan a una luz brillante como posible causante del accidente, y hasta la conspiración, no por parte de la realeza sino de toda una organización elitista que incluye a políticos, empresarios y estrellas de Hollywood. Según esta versión, serían estas élites quienes se encargarían de atentar contra Diana, pues ésta en sus años dentro de la monarquía descubriría turbios secretos que marcharían la reputación de muchas personalidades ligadas a casos tan controversiales como acusaciones de pedofilia y trata de Blancas. De hecho, actualmente vuelve a los tribunales el nombre de Diana, como una de las pocas personas que pudo haber puesto al descubierto detalle sobre el sonado caso del empresario y agresor Jeffrey Epstein, en el que curiosamente se ha visto involucrado el príncipe Andrew, hermano del actual rey Carlos III, ex esposo de Lady D. Pero más allá de todas estas teorías, la cruel y única verdad es que la eterna princesa daría su último aliento muy pronto. Con apenas 36 años partiría y provocaría una ola de dolor y conmoción en todo el mundo. En el Reino Unido, se estima que 3 millones de personas acudieron a las calles para despedirla ese 6 de septiembre de 1997, después de que presuntamente la corona discutiera si deberían o no realizar un funeral de estado, ya que desde su divorcio había perdido el estatus de Alteza Real, teniendo que utilizar un nuevo término para rendir honores fúnebres a Diana, pues se trataría de un entierro único para una persona única, tal y como expresó un portavoz de la familia real. Por tanto, tras el examen post-mortem, su ataúd cubierto con el estandarte real sería llevado a una funeraria privada y después a la capilla real donde permaneció 5 días. Después sería trasladado al palacio de Kensington la noche previa al funeral, que comenzaría con la partida del cortejo fúnebre desde el palacio. Su ataúd fue llevado en un carruaje y sobre él descansaban tres ramos de flores blancas de su hermano Charles Spencer y sus hijos los príncipes William y Harry. Además de una carta de este último dirigida a Mami, una dolorosa pero histórica ceremonia que fue retransmitida en directo por televisión a todas partes, llegando a ser vista por más de 31.5 millones de espectadores en el Reino Unido y por 2.5 mil millones de personas en el resto del mundo. Durante el recorrido hacia la abadía de Westminster, al llegar al palacio de St. James, tanto Carlos como los hijos se unirían al cortejo desfilando tras el ataúd. Tensos momentos en los que muchos creían que el príncipe Carlos podía ser atacado por el público, por lo que tras ellos iban varios agentes de seguridad listos para intervenir. Incluso se dice que este sería el motivo por el que los pequeños príncipes participarían de tan triste recorrido, pues sin su presencia sería imposible resguardar el bienestar de Carlos, cuya imagen causaba para entonces ciertos descontentos en la población y en especial en los admiradores de Diana. El evento estuvo marcado por la emoción y el sentimiento popular. Especialmente en la ceremonia de la abadía a la que acudirían personalidades como Margaret Thatcher, el presidente de Sudáfrica Nelson Mandela, la primera dama de los Estados Unidos Hillary Clinton, hasta artistas como Elton John, Michael, Tom Cruise, Nicole Kidman y el cantante de ópera Luciano Pavarotti. Pero en medio de todas estas caras, sería el discurso del conde Spencer, hermano de la princesa, el que se llevaría toda la atención no solo por su emotivo y conmovedor recuerdo de su hermana, sino porque también en él criticó duramente a la prensa y a la familia real por el trato que habían dado a Diana. Algunos testigos del público en general aseguran que serían durante sus palabras que se escucharían al menos tres veces leves estruendos que asemejaban al sonido de truenos, pero en las afueras del lugar no habían más que un cielo despejado, por lo que se atribuye el sonido a una especie de señal de que sus palabras harían eco en la familia real, quienes seguirían padeciendo el legado de la princesa que incluso tras su fallecimiento, continuaría protagonizando titulares y atormentando el día a día de la monarquía. Los mismos que en aquella despedida cederían los últimos detalles del funeral a la familia Spencer, quienes decidieron que Diana fuese enterrada en una ceremonia privada en una isla situada en el medio de un lago llamado el Óvalo Redondo, en los jardines de Althorpe, donde ésta descansaría con un rosario obsegio de la madre Teresa de Calcuta, quien había fallecido el día anterior al funeral de la princesa. Y a solicitud de los Spencer, el lugar donde reposan sus restos permanecería desde entonces abierto al público durante los meses de verano, en los que de acuerdo a algunos visitantes, se puede escuchar a lo lejos murmullos a medida que te acercas al sitio. Aunque a su vez existe una teoría que asegura que en realidad la familia Spencer prefirió enterrar en secreto a Diana no solo un día antes al funeral, sino que también en un lugar diferente al revelado, en una cripta familiar en el pueblo de Great Brighton, donde también está su padre. Esto con la intención de que el sitio que se convertiría en lugar de peregrinación no fuese realmente en el que ella descansaría, pues esperaban darle precisamente eso, un descanso de la atormentada vida que afrontó hasta su último día. ¿Cierto o no? Es por esto último que vale la pena conocer un poco más sobre la vida y obra de la princesa de Gales, pues sus últimos días y los escándalos de su matrimonio con apenas una parte de lo que fue una enorme huella que marcó, no solo un antes y un después, en la imagen de la corona británica, sino en la historia moderna de la humanidad, pues Diana se convertiría en un símbolo humanitario, cuyo legado sigue impactando la vida de miles de personas. La tía de Carlos, la princesa Margarita quemó cartas muy personales que Diana había escrito a la reina madre en 1993. El biógrafo William Shawcross consideró que la acción de Margarita era comprensible, ya que estaba protegiendo a su madre y a otros miembros de la familia, pero lamentablemente, desde un punto de vista histórico. Nacida el primero de julio de 1961 en Inglaterra, bajo el nombre de Diana Frances Spencer, sería la hija menor de Frances Roche y John Spencer, quien heredaría el título del octavo conde de Spencer en 1975, por lo que perteneciendo a una familia aristocrática, en su infancia recibió educación de un tutor, pero en su propio hogar. No obstante, su vida cambiaría tras el divorcio de sus padres cuando su madre fue infiel, pero ella tenía apenas 7 años y tuvo que irse a vivir con ella asistiendo por primera vez a una escuela. Desde entonces fueron creciendo en una pequeña Diana inseguridades e inestabilidad emocional, pues la mala relación entre sus padres terminó en una lucha legal por su custodia, la cual ganó su padre. Por lo que pese a que dejó de ver a su madre por largos periodos de su infancia, se hizo muy unida a su papá. Pero todo cambió cuando este contrajo matrimonio con Rainey, condesa de Darmouth. Ni Diana ni sus hermanos asistieron a la boda. Todos se llevaban muy mal con Rainey, pero en especial ella, pues se dice que incluso cuando volvieron de la ceremonia, Diana a gritos le hizo saber que la odiaban y que habría arruinado sus vidas. Ante esto, su padre pasaría 6 meses sin dirigirle la palabra, por lo que Diana se vio forzada a disculparse, pero en realidad es que Rainey tampoco pondría de su parte en la relación, pues en una ocasión cuando el conde Spencer tuvo un derrame cerebral, ella impidió que sus hijos lo visitaran, porque decía ser la única que podía cuidarlo. Por otra parte, hasta llegó a vender objetos de la familia Spencer para financiar renovaciones que ella misma hacía en la casa, y tal fue el enojo de Diana que terminó lanzando a su madrastra por las escaleras. Después del incidente, la tensión fue insoportable, y tras asistir a una escuela de fin de curso en Suiza, Lady Diana se mudaría a Londres donde compartió un pequeño apartamento con su madre y dos amigos de la escuela. Allí trabajó medio tiempo en el área de la limpieza y la otra mitad del día se desempeñaba como niñera, hasta que consiguió un puesto fijo como profesora de preescolar en la escuela John England. En realidad, su sueño era convertirse en bailarina de ballet, pero su altura se lo impidió, pues debido a esto no pudo destacarse cuando tomó clases, pero de igual forma trabajó como instructora, y el ballet sería su escape de la realidad, pues durante el resto de su vida recurrió al ballet para desconectar de sus problemas personales. Para entonces cumpliría los 18 años, y su madre le regaló un apartamento cuyos gastos los compartiría con tres compañeras, y para esa misma época ya había conocido a Carlos, príncipe de Gales, hijo mayor de la reina y heredero de la corona británica, mientras que él tenía 31 años. Esto gracias a que el príncipe había salido con su hermana Sarah Spencer, quien realmente no se interesó del todo en él, pese a que se trataba de uno de los solteros más codiciados del Reino Unido. Dicho esto, Diana intentaba mantenerse alejada de él, pero con el paso del tiempo, y debido a que su familia siempre fue muy cercana a los hijos de la reina, se fue sintiendo cada vez más atraída por él, quien por su parte, después de varias conquistas, comenzaba a sentir la presión de formalizar un noviazgo con alguien que representara los intereses y tradiciones de la monarquía. De tal forma, fue Carlos quien dio pie a un noviazgo cuando la comenzó a invitar a compartir con su familia, formalizando así su noviazgo, en menos de un año en el que solo coincidieron en 12 ocasiones, antes de que Carlos le propusiera matrimonio el 6 de febrero de 1981, después de seis meses de novios. Ella encantada aceptaría, pues el simple hecho de que él se fijara en ella le parecía increíble y estaba totalmente enamorada, aunque decidieron mantener el compromiso en secreto por poco más de dos semanas para que ella tuviera tiempo de acomodarse en lo que sería su nueva vida, pues desde ese momento tuvo que dejar su trabajo como asistente de maestra de guardería e irse a vivir a Clarence House, el hogar de la reina, y más tarde en el propio palacio de Buckingham hasta la boda. Sin embargo, ese último cambio de residencia es lo que comenzaría a causar un desánimo en Diana, quien notó como a medida que se acercaba el gran día, Carlos parecía alejarse cada vez más, como si se tratara de otro compromiso familiar más al que debía asistir, pues ella solía pasar casi todas las semanas totalmente sola en el área del palacio destinada a su residencia. Mientras ella tuvo que abandonar todo lo que conocía, su trabajo, la cercanía con su familia y sus amigos, Carlos parecía seguir viviendo una vida de soltero, pues años más tarde se descubriría que para esas fechas, él continuaba frecuentándose con la mujer que realmente amaba, y de quien nunca se alejó pese a su boda, su exnovia Camila Parker Baules, todo esto mientras Diana a su vez comenzaba a sufrir de bulimia, pues el mismo Carlos en esa época le comentó verla un poco gorda, una crítica que si bien quizá buscaba solo molestarla, le provocaría algo aún peor, el sentirse menos especialmente sabiendo que él seguía interesado en Camila, y bajo la presión de ser perfecta ante la familia real. Diana, desesperada y ansiosa por lo que le deparaba su futuro cercano, le provocaría este trastorno que la acompañó durante años. Aún así, gracias a la insistencia por parte de la corona en que éste se casara con quien todavía ante sus ojos parecía ser la mujer perfecta para el puesto, el 29 de julio de 1981 contraería el matrimonio. En un multitudinario evento que fue descrito como la boda de un cuento de hadas, y visto por televisión por una audiencia de 750 millones de personas, mientras que más de 60 mil espectadores se reunieron alrededor de la catedral de San Pedro en Londres para ver a la pareja. Cuando Diana lució la cola de 7 metros que adornaba su vestido, la más larga en la historia de la realeza. Así, a pesar de lo que fueron semanas muy difíciles para ella, incluso antes de la boda, Carlos quiso ser sincero y le hizo saber que no la amaba. Diana también bajo presión cumplió con su promesa, se casó, pero desde ese mismo día comenzó a buscar su propio lugar bajo los reflectores y demostró su personalidad, pues incluso al momento de dar sus votos matrimoniales, decidió no pronunciar la palabra obedecer en contra de la tradición real. Así como también había mandado a confeccionar su vestido con modistas emergentes y no los contratados normalmente por la monarquía. Por su parte, Carlos olvidaría sellar sus votos con un beso, lo que también pudo verse como una muestra de su propio estado emocional ese día. Pues después se sabría que a días de la boda él mismo les confesó a sus amigos no estar convencido de su futuro matrimonio, pues según él Diana no estaba preparada. Algo que ella misma pudo haber sentido, pues a tan solo horas de haberse casado encontraría un brazalete que Carlos le había mandado a hacer a su ex novia Camila. Así como supo que días antes, cuando la había dejado sola durante cinco semanas, fue porque había recibido una llamada de Camila. Y es que más allá de lo mágico que pudo verse aquel impresionante evento, la realidad es que Diana años después lo recordaría como el peor día de su vida, ya que convertida en la princesa de Gales, desde entonces pasaría aún más tiempo sola en el Palacio de Kensington y High Group House, residencias de la recién pareja, y que Carlos parecía evitar siempre que podía pues mientras ella le pedía más tiempo juntos, él se excusaba con eventos de la familia y responsabilidades de la corona, lo que provocó en ella un grave estado de depresión por el que pensó varias veces en atentar contra sí misma, arrepentida de haberse casado. Pese a ello, Diana quedaría embarazada en noviembre de 1981, una noticia que ella misma esperaba que cambiara el rumbo de su matrimonio. Pero no fue así, y en medio de muchos días en solitario, luchando contra sus propias inseguridades a las 12 semanas de embarazo, decidió lanzarse por unas escaleras porque se sentía inadecuada. La presión sobre sus hombros era demasiada y el apoyo por parte de su esposo era inexistente. Claro que la noticia se conocería inicialmente como un accidente, pero de cualquier forma lo que importaría es que el feto salió ileso, por lo que el plan de la monarquía seguía intacto y Diana dio a luz el 21 de junio de 1982. Pero aunque la felicidad de todos por el nacimiento del príncipe William fue innegable, para Diana se vería empañada, pues era ella quien sufría de depresión posparto, un trastorno que presuntamente no le sería diagnosticado. Por lo que mientras la familia real la veían simplemente como una esposa problemática, en privado Diana luchaba contra la ansiedad y la culpa, descuidándose a sí misma por cuidar a su primer hijo. No obstante, aunque era criticada en murmullos por su nueva familia, por su aparente incapacidad de mejorar su relación con Carlos y su irritabilidad, aún en estado de depresión, continuó cumpliendo con sus compromisos y hasta incluyó a William en sus visitas a países como Australia y Nueva Zelanda, en su primera gira importante, una decisión que el público aplaudió. Ahora, si bien la relación con su esposo seguía empicada, pasarían los años y llegaría en 1984 el nacimiento del príncipe Harry, aunque su propio padre hubiese preferido una niña, motivo por el que Diana ocultó su género hasta el momento de su nacimiento, para no defraudar a su esposo antes de tiempo. Aunque esto provocó una reacción un poco desanimada por parte de Carlos, quien además puntualizó que era pelirrojo, algo que era muy común en la familia Spencer. Pero todavía intranquilo, hasta en el bautizo de Harry su padre volvió a tocar el tema y le aseguró a su suegra que estaba muy decepcionado porque pensó que sería niña, lo que sin duda sería otro tema de discusión entre la pareja, pues pese a que intentaron hacer las pases en busca de estabilizarse y brindarle lo mejor a sus pequeñas, sus diferencias eran irreparables y Carlos mantenía comunicación con Camila mientras que ella se convirtió en una madre devota. Pues a pesar de las tradiciones e imposiciones de la familia real, Diana no solo escogió ella misma los nombres de pila de sus hijos, en contra de la opinión de muchos, sino que además se encargó de seleccionar sus niñeras, sus escuelas, su ropa y siempre que podía planeaba salidas con ellos, además de irlos a buscar al colegio cuando podía. La princesa Diana organizaba sus funciones públicas en torno a los horarios del príncipe William y el príncipe Harry. Sus hijos eran su mejor refugio y su prioridad era que estos disfrutaran de una infancia tan feliz como la de cualquier otro niño, en lugar de realizar las típicas actividades que dictaba la monarquía, como la vez que los llevó a un centro de tratamiento de enfermos y albergues necesitados, pues quiso inculcarles no solo una magnífica educación sino también valores humanistas, aunque nada de esto hizo que su matrimonio se enderezara y por el contrario cuando estaba lejos de sus pequeños, la misma Diana también buscaría compañía extramarital, aunque en muchos casos los hombres con los que fue relacionada se trataban de simples amistades, pero incluso algunos empleados de la corona fueron despedidos por ser cercanos a Lady Di, y la única aventura que fue medianamente confirmada en sus últimos años de casada fue con el capitán del ejército, James Hewitt. Para entonces indudablemente el matrimonio estaba roto, las discusiones eran cada vez más severas e incluso el equipo de seguridad se mantenía alerta pues aseguran que los insultos y los gritos eran tan crudos que la violencia parecía inevitable, por lo que hasta temían que atentaran uno contra otro o contra sí mismos. Dicho esto, públicamente intentaban mantener las apariencias, pero se les notaba muy distante e infelices, y en 1992 todo empeoraría con la publicación del libro Diana, su historia real, de Andrew Morton, con quien Diana presuntamente habría cooperado para hablar del romance de Carlos con Camila y de sus propias luchas mentales dentro de un matrimonio que ya había colapsado por completo, lo que trajo como consecuencia que en diciembre de ese mismo año se anunciara su separación a través de un comunicado del palacio de Buckingham, y no fue hasta 1995 que Diana admitiría haber sentido una profunda tristeza por aquella decisión, pues aseguró haber luchado mucho para mantener su unión en marcha. Oficialmente, el trámite del divorcio finaliza en agosto de 1996, cuando Diana es despojada de su estatus de su Alteza Real, un título que millones de admiradores de lo que representó durante su tiempo en la monarquía no lo darían por perdido, pues dejando de lado los escándalos, pese a sus turbulentos años junto a la familia real, Lady D fue celebrada por su labor humanitaria y por su apoyo a la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona, cumpliendo a la perfección con sus deberes reales en nombre de la soberana, pues su enfoque hacia el trabajo de caridad no solo ayudaría a niños necesitados, sino que también abogó por las formas de ayuda a personas con cáncer y enfermedades mentales, e incluso apoyaría a causas poco convencionales como la integración social de pacientes con SIDA. Si bien en sus inicios como figura pública se mostró como una persona muy tímida, esa personalidad introvertida terminó siendo opacada por su amabilidad y dedicación a sus causas, como también la cercanía que demostraba tener con el público. Cualidades que la ayudaron a sobrevivir su divorcio, pues pese a revelarse como una antagonista de la corona, la gente continuó simpatizando con ella especialmente por su innegable labor como madre. Es por esto que hasta años después de dejar los palacios, considerada todavía como la princesa del pueblo y un ícono de la moda, Diana seguía causando furor a donde fuese y nadie se quería perder ni un solo paso de su nueva vida. Así como lo fue su relación con Hassan Khan, un cirujano británico-pakistaní con el que tuvo varios encuentros en el hospital Royal Brompton, donde era cirujano. Un romance que no saldría a la luz hasta 1997, cuando él comenzó a recibir amenazas anónimas y un constante escrutinio de la prensa, lo que hizo que pusiera fin a la relación, aunque muchos lo describirían igualmente como el gran amor de Diana. Diana fue tras esta difícil ruptura para la ex princesa que conocería a Dodie Al-Fayed. La conexión entre ellos fue inmediata, y si bien la mayor parte del tiempo Diana sería vista paseando con sus hijos, fue captada con Dodie dando paseos en la playa y cenando juntos. Tal sería el encanto, que él comenzó los preparativos para pedirle matrimonio aquel 31 de agosto de 1997, cuando el cuento de hadas terminaría abruptamente tras el accidente en París que acabaría con la vida de Lady Di. Minutos más tarde, cuando sufrió un shock hemorrágico provocado por el impacto. Una tragedia que conmocionó al mundo, y que acabaría muy pronto con el legado de quien sería la figura más admirada y querida en el mundo, que ha formado parte de la realeza, pues hasta la actualidad su historia de vida sigue inspirando a personas de todas partes, y su trabajo humanitario continúa beneficiando a las personas necesitadas.